... Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar este pleno extraordinario con un solo punto en el orden del día, que es la resolución de alegaciones y aprobación definitiva del presupuesto 2017. A continuación, los señores vocales reunidos se acuerdan de dictaminar cada una de las alegaciones por separado, empezando por la rectificación de fecha acabada de referir. Dictamen de estimación de fecha, sentido favorable, con los votos a favor del equipo de Gobierno, PSOE-Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, y no ha escrito señores Raimundo, Jiménez y Olmedo y la abstención de PP y vecinos por Benalmádena. Dictamen de primera alegación, en sentido favorable a la desestimación con los votos a favor del equipo de Gobierno y no ha escrito señores Raimundo, Jiménez y Olmedo y la abstención de PP y vecinos por Benalmádena. Dictamen de segunda alegación, en sentido favorable a la desestimación con los votos a favor del equipo de Gobierno y no ha escrito señores Ramundo, Jiménez y Olmedo y los votos en contra de PP y vecinos por Benalmádena. Dictamen de tercera alegación en sentido favorable a la desestimación con los votos a favor del equipo de Gobierno y no adscritos, señores Ramundo Jiménez y Olmedo, y la abstención de PP y vecinos por Benalmádena. Dictamen cuarta alegación en sentido favorable a la desestimación con los votos a favor del equipo de Gobierno y no adscritos, señores Ramundo Jiménez y Olmedo, y en contra del PP y abstención de vecinos por Benalmádena. En consecuencia, se dictamina favorablemente la aprobación definitiva del presupuesto general consolidado correspondiente al ejercicio 2017, con los votos a favor de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, y los concejales no adscritos, señores Olmedo, Jiménez y Ramundo, y las abstenciones de PP y vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al ayuntamiento pleno la desestimación de las alegaciones planteadas y la aprobación definitiva del presupuesto general consolidado para 2017. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Le voy a dejar la palabra al concejal Manuel Arroyo, porque en la interpretación del acta ha habido un pequeño error. Que lo explique el concejal. SEÑOR PRESIDENTE. Sí. Buenos días. Como sabéis, en la Comisión Económica del pasado viernes, por motivo de salud no estuve presente y al leer el acta me he encontrado que yo solicité una enmienda de una fecha y se trató como una alegación. SEÑOR PRESIDENTE. Considero que no es una alegación y me gustaría trasladar aquí, y si hace falta que informara también el señor interventor, de que lo único que pretendíamos era que, dentro de la base de ejecución, en la presentación a la renuncia de las ayudas al IBI, figuraba como fecha límite el 15 de abril. Dado que se han atrasado considerablemente la aprobación del presupuesto, lo que pretendíamos era presentar una enmienda y que esa fecha se modificara por el 30 de junio, a fin de facilitar a los vecinos que hagan su estudio detallado a ver si les interesa renunciar o no a esa ayuda. Entonces, ese era el fin de que se presentó no como alegación, lógicamente como alegación no procedía, puesto que, para empezar, estaría fuera de plazo, pero se trató de manera, considero yo que de manera errónea, dentro de la comisión. Entonces, me gustaría que se tratara aquí, ahora mismo, y si consideran oportuno, que hagamos esa modificación. A mí me gustaría también que, para ratificar un poco lo que estoy planteando, si existe algún inconveniente por parte de intervención de que se incluya esa enmienda. Gracias. No hay inconveniente, pues se trata de una enmienda de procedimiento que no afecta al gasto y, de hecho, sería imposible cumplir la fecha que está ahora mismo indicada en el proyecto. Bueno, pues entonces, con el informe verbal del interventor y la propuesta del concejal, si os parece, pasamos a votar esa enmienda, ¿no?, que lo que se trata es de aplazar la fecha del 15 de abril al 30 de junio para dar margen… Sí, sería modificar esa fecha, de 15 de abril de 2017 a 30 de junio de 2017. Señor Lola, ¿quería intervenir? Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros, vecinos del municipio. Nosotros vamos a estar a favor de esa enmienda, porque vemos que es necesaria esta ampliación y, sobre todo, el tomar la palabra es para que, por favor, se publicite esta ampliación del plazo en los distintos medios de comunicación. Gracias. Bueno, pues procedemos a votar la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? Por unanimidad. Y ahora voy a abrir un turno de debate, si los grupos quieren intervenir, antes de proceder a la votación de las alegaciones en sentido favorable o desfavorable. ¿Algún grupo quiere intervenir? Señor Lara. Gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, mi intervención es solo y exclusivamente en relación con las alegaciones presentadas, es decir, que lo que hay es lo que hay expuesto. Sobre todo han sido alegaciones no en temas económicos en el sentido de números, sino han sido temas fundamentales en legislaciones. Al respecto, por parte del señor interventor, ya en la comisión explicó el sentido de mis alegaciones, las cuales estaba conforme, pero no formaba parte de lo que son las enmiendas para poder no aprobar el presupuesto. En ese sentido, nosotros, pues seguimos votando en contra, porque creemos que contraviene a la legislación vigente y ese va a ser el sentido de nuestra votación. Gracias. ¿Ester Muriel? Buenos días a todos. Señor presidente, señor alcalde, vecinos todos. Bueno, pues las alegaciones que hemos presentado se han desestimado todas por parte del equipo de Gobierno y básicamente han sido cuatro las que ha presentado el Partido Popular. La primera ha sido… La primera alegación que se ha presentado ha sido respecto a las partidas, unas partidas que anteriormente, cuando no gobernaba el Partido Socialista e Izquierda Unida, no solicitaba al Partido Popular año o tres años. Y la verdad que nosotros, al solicitar esta alegación de que incluyeran estas partidas que ustedes tanto solicitaban, la verdad que nos llama bastante la atención que ahora directamente ni nos contestan ni simplemente nos la deniegan sin dar ni siquiera explicaciones. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que cuando estaban en la oposición y solicitaban una serie de medidas, una serie de partidas que, si quiere, puedo pasar a relatar, como son 500.000 euros al fomento de cooperativas de jóvenes, 300.000 euros para combatir la pobreza energética, un millón y medio para la exclusión social, 500.000 euros para subvencionar IBI, basura, IAE, para hostelería estacionaria, 500.000 euros para ayudar al pequeño comercio, 200.000 euros para los clubes infantiles. Y ahora directamente, pues, no aceptan estas alegaciones, no tienen mucho sentido y tampoco no tienen mucho criterio, porque si antes la solicitaban, ahora no comprendemos el porqué. Después hay una segunda alegación que también hace el Partido Popular, que es que creemos que se debería bajar lo que es la tasa de RSU, es decir, que lo que están pagando todos los vecinos de Benalmádena. Hay margen para poder bajar lo que es la tasa de RSU a todos los vecinos y creo que es un beneficio que podría repercutir para todos los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena. Lo que pasa es que, bueno, pues, no se quiere escuchar esta petición que hace el Partido Popular y, como dice el interventor el otro día, dijo en la Comisión Económica, hay bastante horquilla para poder realizar esta bajada de RSU a todos los vecinos de Benalmádena. Esa otra alegación que hemos hecho nosotros y también se ha desestimado. Y la tercera es fundamental, es fundamental para nosotros la tercera alegación que ha presentado el Partido Popular, porque es respecto a la subida de impuestos que hace este equipo de Gobierno, con el alcalde Víctor Nava a la cabeza. Evidentemente tenemos que estar en contra, en contra y votar en contra. Y no vamos a poder votar a favor de estos presupuestos con esta subida de impuestos, porque ustedes alegan que va a pagar más el que más tiene. Pero es que ya pagaba más el que más tiene, porque si el valor catastral es más alto, pues ya estaba pagando más IBI que el que menos tiene. Pero tampoco es correcto, porque tampoco se estudia si es la declaración de la renta. Simplemente se dice que, como tiene más, se cambia el tramo y va a pagar más. Y va a haber un 30% de los ciudadanos de Benalmádena, un 30% de estos ciudadanos de Benalmádena, que van a pagar entre un 25 y un 30% más de IBI y de basura al año. La verdad es que vemos una subida sustancial y cualitativa que va a hacer mella en muchos bolsillos de estos ciudadanos, cuando ya estaban pagando más. Porque si el valor catastral de estos ciudadanos era más alto, pues su recibo de IBI va a ser más alto. Y hay dos puntos de vista, porque usted plantea aquí que pague más el que más tiene. Ya paga más el que más tiene, pero también hay penalizar también un poco al ahorrador. Porque si una persona trabaja… Hay dos puntos de vista. Puede decir que pague el que más tiene. Oye, pero es que el que más tiene, a lo mejor, no es millonario. Simplemente tiene una vivienda que es un poco más alta, pero su situación económica, a lo mejor, en un año puntual, puede ser peor que otro que tenga una vivienda más baja. Ustedes, para paliar esa medida, improvisaron y dijeron que iban a montar una oficina para ayudar a estos casos puntuales. Pero no dicen ni qué… Bueno, ¿cuáles son los requisitos? ¿Dónde está la oficina? La verdad, se ve un poco de improvisación en este sentido. Y los ciudadanos sí van a ver esta subida de impuestos de un 30%. Es verdad que a todos los ciudadanos no les va a subir este año un 30% el IBI. Porque todos los ciudadanos, y a todos, cuando digo a todos, ya les subieron el año pasado un 5% a todos. Es verdad que la gran mayoría este año no les va a subir, porque ya se lo subieron el año pasado. Esto sí hay que decirlo. Es decir, todos los ciudadanos de Menormadene van a pagar un 5% más de media que cuando gobernaba el Partido Popular. No se debe comparar con el ejercicio del año pasado, sino con cuando gobernaba el Partido Popular. Entonces, no hagan demagogia y digan la realidad. El año pasado les subieron a todos los ciudadanos un 5% el IBI y la basura. Y este año se la vuelven a subir y a un 30% de la población les va a subir el recibo de IBI sustancialmente. Y, dicho esto, independientemente, encima, para más INRI, el informe fiscal dice que estas bases donde se regulan este tipo de subvenciones no son legales. Por lo tanto, el Partido Popular, incluyendo si no retiran estas bases de ejecución, evidentemente va a tener que votar en contra de estos presupuestos. Y ya, por último, y la cuarta alegación que ha presentado el Partido Popular es referente a las medidas de control en el gasto que está habiendo este ayuntamiento. Ustedes dicen mucho y hablan mucho de la transparencia, pero no es así. Después, los papeles demuestran todo lo contrario. Desde que han entrado, no paran de cargarse mecanismos de control que instauró el Partido Popular en su época. Y ahora, antes, cuando se solicitaban desde 3.000 euros, había que solicitar tres presupuestos. Tenía que ir con un informe fiscal, tenía que ir con un informe de secretaría y pasar por junta de gobierno, donde ese gasto lo pueden ver todos los ciudadanos de Benalmádena. Ahora, ese mecanismo lo han ampliado a 5.000. Entonces, solicitamos también como alegación que se instaure lo que ya había, porque creemos que cuanto más control y mayor transparencia, es mejor para todos. Y, sobre todo, que todos los vecinos tienen que saber dónde va su dinero. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Arroyo. Sí. Bueno, yo me remito, en principio, al informe fiscal que hace desde intervención, en el que directamente se aconseja desestimar estas alegaciones. Señor Muriel, una mentira repetida mil veces no pasa a ser una verdad. Vamos a ver. El IBI le ha bajado a todos los ciudadanos un 8%, puesto que se ha hecho una revisión. Usted habla de la modificación en las ayudas. Esa modificación en las ayudas, se lo expliqué ya, lo que pasa que, como siempre, coge los números que le parece, que iban a afectar al 7% de los ciudadanos empadronados. Y vamos a ver si es necesario y, si quiere, ya le facilitaré los números y los tramos a los que les afecta. Esa condición, de hecho, viene dada, puesto que se ha producido una bajada y consideramos que es el momento de ir ajustando esas ayudas a el valor que se está aplicando al IBI. En cuanto a las otras tres alegaciones que usted hace, en las que se refiere a una serie de propuestas que se hacían, bueno, yo no le voy a decir que todas esas propuestas se han incluido, pero hay propuestas que, directa o indirectamente, o están incluidas en el presupuesto o se encuentran incluidas en el suplemento de los 10 millones, en donde se encuentran, por ejemplo, los planes de empleo a los que hace referencia. Respecto a combatir la pobreza y la exclusión social, tiene sus partidas incluidas dentro. O sea, que no diga que no se incluye nada. Y respecto a la basura, creo que dentro del informe le viene claramente cuáles los ingresos en el presupuesto, respecto a la tasa de basura, son 8.418.539,84 y el coste del servicio 9.336.863,28. A estos gastos, además, habría que añadirle los costes indirectos y financieros. Quiere decir que lo que usted está diciendo en su alegación de que se está cobrando por encima del valor del servicio, ahí está claramente demostrado. En cuanto a la última, pues mire usted, se ha pasado a 5.000 euros para darle agilidad a algunos servicios. No creemos que eso afecte en absoluto ni a la transparencia, ni a la solvencia, ni a todos los controles que sean necesarios. Evidentemente, aunque sean contratos menores de 5.000 euros, también se siguen pidiendo los presupuestos. No se adjudican directamente. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieren ustedes que hagan un segundo turno de debate o pasamos directamente a la votación? ¿Pasamos a la votación? Muy bien. Pues vamos a votar tal y como se consideró en la comisión informativa, pues cada una de las alegaciones por separado. Así que, relativa a la primera alegación que presentaba un particular, referente a las bases de ejecución del presupuesto, el sentido del dictamen era favorable a la desestimación de la alegación. Así que vamos a votar en el sentido del dictamen. ¿Votos a favor de desestimar la alegación? ¿Astenciones? Muchas gracias. En la segunda alegación del Grupo Vecinos por Benalmádena, del señor Juan Antonio Lara Martín, el dictamen de la comisión era en sentido de rechazar las alegaciones, porque así lo aconsejaba el informe de la intervención municipal. Así que votamos a favor de desestimar la alegación. ¿Votos a favor? ¿Astenciones? En la tercera alegación… ¿Votos en contra? Perdón. Perdón. En la tercera alegación, que era presentada por comisiones obreras, también se votó en el sentido del informe de intervención que aconsejaba desestimar la alegación. ¿Votos a favor de desestimar la alegación? ¿Astenciones? ¿Astención o en contra? ¿Astención? ¿Astención, no? No hay votos en contra. Muy bien. Y la cuarta alegación, que eran unas alegaciones presentadas por el Partido Popular, según el informe de intervención, son criterios de oportunidad política. Sí les voy a aconsejar a los grupos que, cuando presenten una alegación para aumentar el gasto, que digan también dónde se reduce, porque al final tenemos un techo de gasto y, si aumentamos por uno, hay que reducir por otro. Y, si aumentamos, por ejemplo, en deporte, hay que reducir a lo mejor en asuntos sociales, que digan dónde quieren ustedes reducir. Así que, en este sentido, también se votó desestimar la alegación, fue el dictamen de la comisión informativa. Así que, ¿votos a favor de desestimar las alegaciones? ¿Astenciones? ¿Votos en contra? Y el último punto, que será aprobar definitivamente el presupuesto. ¿Votos a favor de la aprobación del presupuesto? ¿Astenciones? ¿Votos en contra? Pues, muchísimas gracias. En consecuencia, queda el presupuesto aprobado. Muchísimas gracias a todos. Gracias.